Música Soy Sebastián Guzmán, médico y docente de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto a la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes lugares de Antioquia, mientras conversamos y preparamos una receta casera. La salud comienza saludando. Música 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 Nos estamos saludando desde el municipio de Frontino, ubicado en el occidente antioqueño. Nos visitaremos a Liliana Betancourt, y con ella hablaremos sobre la familia como fuente de apoyo y motivación mientras preparamos un sushi de pepino. Música 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 Liliana. Hola Sebastián. ¿Qué más? Bienvenido. Bien o no, ¿cómo estás? Si bien pueda, entré. Estaba terminando aquí un trabajito para entregar y ya salgo, voy a guardar todo. Ah, ¿todo está yo organizado? Sí, bueno, gracias. Listo. Ponemos las sillas acá. Sí. ¿Cómo les fue en el viaje? Muy bien. Sí. Sí, llegué rapidito y mira también, que ella tamarito nos está haciendo, ¿cierto? Muy lindo, sí, esperando. Pues cerramos aquí para que vamos a comprar las cosas. Vamos a cerrar. Y ya has mucho tiempo trabajando con la fotografía de Liliana. Sí, Seba, llevo 14 años aquí en el municipio, sí. Eso es mucho tiempo, ¿ya? Y tú trabajas que para alguien o esto es un negocio familiar. No, es un negocio familiar. Surgió la idea de mi esposo en un momento que hubo un receso pues en su parte laboral, lo que normalmente venía trabajando y fuimos construyéndolo entre los dos. Ah, bueno, y ahí sirvió como soporte, me imagino, les ha servido bastante y siguieron con él. Sí, mucho, mucho, mucho. Buenos días, ¿cómo está? ¿Y qué más nos hace falta, Liliana? No, ya está bien así porque ya en la casa tenemos ya la otra parte de las verduras. Ah, listo. La licuente que nos haga falta. O sea, que solo era esto. Sí, ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Dónde le ha entrado? Aquí. Está fuerte. Sí, yo quise compartir con Sebastián la receta del sushi de pepino porque los ingredientes se consiguen muy fácil en mi municipio y la familia lo disfruta muchísimo. Listo, Liliana. Entonces, cuéntame, ¿qué es lo que vamos a utilizar para hacer este sushi de pepino? Los pepinos, aguacate, limón, tomate, cebolla, cuajada, cilantro, apio, atún. Este es en aceite de oliva, ¿cierto? En aceite de oliva o en algunas ocasiones se puede utilizar este tipo al gusto, de atún. La mayonesa, orégano. Entonces, queso, crema y vinagre de frutas. Muy bien, sí. ¿Cierto? Eso es. Bueno, entonces vamos a lavarnos las manos y a lavar los ingredientes para que comencemos. Listo. Listo. Para desinfectar las frutas y las verduras, las ponemos en una solución de un litro de agua con dos o tres goticas de hipoclorito de sodio y las dejamos durante cinco minutos. Luego las sacamos y las afuagamos. Bueno, Liliana, entonces ya tenemos las manos limpias, ya lavamos también los ingredientes y desinfectamos las verduras con agua y con hipoclorito. Sí. Entonces, ¿con qué seguimos? Bueno, entonces vamos a rallar la cebolla y a picar los tomates. Es como para hacer la mezcla, para rellenar los pepinos. Sí, para que hagamos la mezcla. Yo quería conocer de qué manera la forma como fue criada Liliana al interior de su familia le ayudó a consolidar la familia que ella ahora tiene con su esposo y con sus hijos. ¿Y con quién vives tú, Liliana? Yo vivo con mi esposo, con mis dos niños, Ana Karina, que tiene 10 años y Manuel tiene 19 meses. Ah, bueno, muy rico y tú eres de aquí, de Frontino. Sí, yo soy de acá de Frontino. Nací aquí, pero me crié en Chuscal de Mozinga. Eso es una vereda. Chuscal de Mozinga es una vereda de un corregimiento que pertenece al municipio de Frontino. Compartimos y vivimos mucho allá con la misma comunidad y con los niños, con mis hijos también, con mi esposo. Disfrutamos mucho todo lo que vivimos allá con la gente porque desde niños nos conocen allá, sobre todo la parte de la familia de mi papá, mi mamá. Ah, pero muy rico entonces. O sea que tú vienes como de una familia, digamos, de origen campesina y todos más bien unidos. Sí, sí, claro. Nosotros somos del campo, somos poquitos, pero realmente somos muy unidos, sí. Sí. Y como es de rico eso, ¿cierto? Que uno a veces no necesita ser un montón de gente, sino listo, que somos poquitos, pero sí nos estamos preocupando por los demás y estamos ahí pendientes de lo que necesitamos. Acompañarnos en los buenos momentos y también en los momentos donde necesitamos un abracito, una voz de aliento. Qué rico saber que uno cuenta con la familia. Hemos compartido mucho las navidades, en la época del café, cuando están cogiendo el café, cuando lo están expulpando, cuando lo están procesando. Es muy rico nosotros también estar allá y hacemos parte de todos esos procesos, hacemos algo, hacemos meriendas, vemos películas, cantamos karaoke. Ah, pero muy rico, ¿cierto? Eso sí, disfrutamos de todo. Y eso sí, uno a veces no necesita ni siquiera un plan que sea súper elaborado para poder pasar rico en familia, ¿cierto? Y eso resulta que es que todo este cuento hace parte de la salud, que la salud no es solamente lo contrario de la enfermedad. Eso, que a uno no le duele alguna cosa ni nada, sino eso, poder pasar tiempo con la familia. Esa parte emocional es muy importante, compartir con ellos. Claro que sí, Liliana, es que así como tú mencionas, es importante que nosotros recordemos que somos saludables cuando buscamos espacios para poder compartir y disfrutar en familia. La verdad es que sí, cuando compartimos en familia, nos salimos de la rutina, liberamos todo el estrés, hablamos con los amigos. Nos recargamos de energía. Y nos recargamos de energía realmente para seguir viviendo. Así es. La cuaja es un tipo de queso que es de fácil digestión, que nos aporta calcio y proteínas que nos ayudan para la formación de tejidos y para muchos procesos en el organismo y tienen la fama de ser siempre baja en sal y en grasa. Pero para que cumpla estas dos características lo debe decir la etiqueta, ya que si no es así, pues nos va a aportar básicamente lo mismo que un vaso de leche líquida. Bueno, Sebas, entonces ya vamos terminando acá. Vamos a revolver el tomate con la cuajada y la cebolla la colocamos en vinagre para que quede de mejor concentración el sabor. Ah, sí, para que no quede con el sabor tan fuerte. Milena, entonces esa unión tan bonita que tú encontraste pues en tu familia al crecer, tú también la ves aquí con tu esposo y con tus hijos. Sí, claro. Desde mi casa, pues de niños, mi papá y mi mamá nos sembraron pues esa unión. Fuimos creciendo y todo eso se ha conservado. Y ahora con mi núcleo familiar también lo vivimos con mi pareja y con los niños. Nos apoyamos en todas las actividades que tengamos que hacer cada uno. Mis hijos han crecido en un ambiente donde hemos aprendido muchos valores por parte de las familias, tanto en la familia mía como en la familia de mi esposo, de compartir, de ayudar, de ser solidarios. En cada momento que alguien muy cercano necesite de una ayuda, estar ahí. Porque tú me contaste, por ejemplo, ahorita con lo del negocio. Entonces, claro, cuando tu esposo tuvo esa situación difícil, tú también me imagino que lo acompañaste bastante mientras iba creciendo el negocio. Sí, claro, claro. Entonces, entre los dos fuimos construyendo lo que ahora hoy es el negocio. Sí. Y claro, no solamente eso, sino también, tú te das cuenta que en el día a día surgen un montón de planes, de sueños y a veces incluso de situaciones tan sencillas que cuando uno se siente respaldado por la persona que tiene al lado y al interior de la familia, yo pienso que todo se hace mucho más sencillo. Sí, ese apoyo ha sido fundamental desde los padres, desde los hermanos y ahora pues nuestro núcleo familiar, como le contaba, eso es fundamental para cualquier decisión que se tome dentro de la familia. Claro, porque tú ves que a veces uno de pronto solito se llena de inseguridades o de miedos, uno es como, yo sí seré capaz, será que eso es muy difícil, pero cuando está la familia ahí, diéndote, no, es tal que tú eres capaz, tú puedes, no estás solo. Ya se llena de motivación y de ganas y de seguir adelante y de hacer todo lo que tenga que aprender en el momento, claro. Claro, que sí, recordando que uno no está solo en el mundo. Exacto. 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 Entonces aquí ya tenemos mezclado como todo con lo que vamos a rellenar, ¿cierto? Sí, ya están todos los ingredientes listos. Entonces vamos a preparar los pepinos. Sí. Listo. Aquí entonces, ¿cómo procedemos? Los pepinos los vamos a pelar, luego los partimos en porciones de pepino, nos da para cuatro porciones. Listo. Le quitamos lo de adentro, pero dejándole una basecita para luego colocarle el relleno y ya procedemos a llenar. Alisa, entonces, ¿qué te parece si ahorita cuando los peleemos le dejamos algo de cascarita? Porque imagínate que aquí en la cáscara del pepino, esto nos aporta betacarotenos, que es muy bueno, porque no solamente nos va a ayudar como a prevenir el daño de las células, sino que esos betacarotenos se vuelven después en vitamina A, que son muy buenos para la visión, para ayudar para el crecimiento y para las defensas. Ah, qué bien, excelente. ¿Te parece? Entonces, vámonos pelando entonces. Bueno, yo creo que esto ya quedó listo, yo creo que podemos hervir. Sí, ya, y lo acompañamos con una ensaladita para compartir con mi familia. Ah, listo, muy bien. Bueno. Bueno, esto nos quedó muy bonito. Sí, nos quedó delicioso. Vamos a ver qué tal, que lo disfruten. Lo aprovecho. Muchas gracias, Eustián. ¿Y cómo te pasa en el colegio ahorita? Bien. Ahorita Liliana me estaba contando de la vereda donde ella creció, que le gustaba mucho, allá pasaba muy rico. ¿Usted la conoce? A ver, María. Chuscal de Musinga, una de las mejores veredas de Frontino, a una horita apenas de acá. ¿Vamos para Chuscal? Sí, para venir ahorita. Ay, sí, qué rico. Programemos enseguida, almorzamos y ya nos vamos. Hacemos una actividad con los niños. Ah, muy rico. Ángale, pues entonces terminamos aquí y nos vamos para allá. Sí, claro. Ah, ¿no de una? Sí, claro. Mira, y salieron ahí todos. Esa es la casa, pues, de mis papás. Aquí viven mis hermanos. Y aquí es donde compartimos muchos momentos de la vida. Está muy bonita la casa, imagino. Y aquí en este espacio es apenas como para que hagan bailes, para que se reúnan, ¿cierto? Aquí comparten los niños, juegan. Y mi papá, hola, papi. ¿Está bien? ¿Cómo está? Le pido a Sebastián. Mucho gusto, Sebastián. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Por aquí? Muy bien, por aquí. Vino a hacerle la visita un ratito. Pues bien, puedan, entren, entremos todos. Ay, muchas gracias. No solamente con sentarse aquí, mirar al par al frente y ver la montaña, ya uno como que se relaja, ya se desconecta y está en otra cosa, ¿cierto? Es una energía muy buena y el ambiente que se vive acá es muy, muy tranquilo realmente. Y aquí es donde hemos vivido y compartido muchos momentos de la vida. Yo lo invito para que hagamos una actividad enseguida con los niños. Ah, no, listo. Vamos a hacer una manualidad. Ah, listo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a llamar a los niños. Hágale pues. Eso. Mi esposo y yo nos apoyamos mutuamente y apoyamos las actividades que los niños tienen en cada momento porque mientras el núcleo familiar se mantenga unido, sacamos adelante cualquier sueño. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con todas estas cosas, Liliana? Bueno, ahorita ya tenemos todos los materiales, vamos a hacer unas florecitas que sirven para decorar en cualquier ocasión. Ah, muy. ¿Y esos con estas botellas plásticas? Sí, son con material de reciclado. Para la muestra, un botón. Tenemos el anturio, aquí en vivo contemplando la naturaleza. Ah, bueno, entonces vamos arrancando. Entonces supongo que recortando y haciendo como el molde. Lo primero que vamos a hacer entonces es dibujarla con un marcador, es en forma de un corazón alargado, entonces yo lo voy a ir pasando por aquí. Eso, muy bien. Y ya después me imagino que lo recortamos y lo empezamos a pintar del color que nosotros quedamos. Sí, pero ahorita, ahorita. Exacto. Entonces, bueno, vamos empezando, vamos poniendo las manos a la obra, ¿listo? Vamos recortiendo los materiales. Listo, mira. Entonces, ¿a ustedes les gusta mucho venir acá para compartir con los niños? Sí, nosotros venimos con bastante frecuencia, Sebas. Compartimos mucho, hacemos diferentes actividades con los niños. En este caso, pues, vamos a hacer una actividad de decoración como para relajarnos y cambiar de actividades. Sobre todo porque los niños también agradecen mucho como todas esas manifestaciones de afecto, todos esos momentos juntos. Sí, la verdad es que los niños es de lo más agradecido que hay en el mundo. Si usted le regala una colombina, un confite hoy, se lo agradece toda la vida. Y igualmente, si se lo promete y no se lo da, también se lo reclamará toda la vida. Es que yo lo que veo entonces aquí, si tú me dices que se han criado como toda la vida, es como que no es solo la familia que vive aquí en esta casa, sino que todos los que viven en la vereda terminan siendo una familia grande. Sí, realmente nosotros somos como una familia, sí, Sebas, eso es verdad, porque la gente en esta comunidad es muy unida. Desde los niños hay que sembrarles todos estos valores, la verdad que sí, para que crezcan y sean personas de bien y aporten muchas cosas buenas a la sociedad. Tienes todas las razones. Eso es lo que hemos tratado de sembrar y que nos han infundido a nosotros y que ahora queremos multiplicarlos. Es muy común observar que muchos padres deciden dar prioridad a la formación académica y profesional de sus hijos y muchas veces se olvidan que los valores también se aprenden. Y que esto debe ser con mucha paciencia, con mucha dedicación. Y cuando nosotros logramos apropiarnos de estos valores, sin duda seremos seres humanos mucho más comprometidos con el otro. Bueno, y entonces ahora, ¿de qué color vamos a pintar? Bueno, el color, vamos a escoger el color que cada uno desee. Los santurios son de una variedad de colores, en especial el rojo, el rosado, pero aquí hay variedad en este momento. Ah, bueno, ¿y estas qué? ¿Como pintura para vitral? Esa pintura es pintura para vitral, sí. Ajá. Pero igual, si uno no tiene, puede ser de cualquier otro. Eso puede ser otro tipo de pintura que tenga en el momento. Elena, ¿y tú has visto entonces, por ejemplo, que Ana ha ido aprendiendo todos esos valores tan bonitos que tú mencionas que tienen una canna vereda y que has visto el interior de tu familia? Sí, la verdad es que sí. Desde niños hemos procurado infundirle esos valores a los niños desde muy pequeños para que sean personas de bien y aporten cosas muy buenas a la sociedad. Es que mira que los niños van a aprender mucho más fácil las cosas si ven que nosotros como adultos lo hacemos y no que simplemente nosotros nos acerquemos a ellos y les digamos, tú tienes que compartir, tienes que ser buena persona, tienes que ser solidario. Pero si ellos ven que nosotros no compartimos ni hacemos esas cosas que les pedimos a ellos, pues ellos no lo van a aprender. Sí, Sebas, eso es verdad. Hay que darles el ejemplo a los niños para poderles sembrar eso, que ellos crezcan con todos esos valores. En el caso de Ana Karina, ella es una niña que ya a sus 10 años le gusta mucho compartir, le gusta mucho estar con los amiguitos, si hay un cumpleaños hacerle un detallito al amiguito, cantarle con flauta porque lo sabe hacer, entonces ella es muy pendiente de eso. Es que eso es muy rico Ana, ¿cierto? Que cuando uno siente que, cuando uno hace algo bonito por alguien, uno se siente contento al verlo sonreír y al ver que eso le genera cosas bonitas, ¿cierto? Sí, eso es bueno, como que me sale el corazón. Es que es eso, es también entender que nosotros somos saludables, cuando entendemos que con lo que nosotros hacemos en el día a día, si sean pequeñas acciones, podemos cambiar de una forma positiva la vida de los otros y les podemos alegrar y hacer que eso que hacemos nosotros todos los días sea mucho más bonito, más llevadero, que podamos disfrutar más la vida. Sí, es verdad, eso es salud. ¿Cierto que sí? Eso es salud finalmente. Eso es salud. De esta maravillosa experiencia no me queda más que agradecer todo lo que compartimos, lo que vivimos y con Sebastián, que es una persona muy especial y transmite mucha alegría, nos queda un hermoso recuerdo y bienvenido a la vereda Choscal de Muzinga. Yo con Liliana aprendí que la formación en valores comienza en la familia, ya que cuando nosotros crecemos en un entorno lleno de afecto, de buena comunicación y que sea favorecedor para nuestro desarrollo, eso sin duda nos hará personas mucho más conscientes del lugar que ocupamos en el mundo y más sensibles. Yo me quedo compartiendo con Liliana, su familia y los niños de la vereda Choscal de Muzinga y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludando. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!